Buenos días, buscamos en nuestras Biblias, Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1, versículo 2 y versículo 3. Y vamos a leerlo juntos, de manera pausada. Santiago 1, versículo 2 y 3. Dice así, Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pueden tomar asiento. Hemos iniciado una serie basada en el libro, o mejor dicho, la Carta de Santiago. La vez pasada, como introducción, vimos que este nombre, Santiago, es un nombre que ha sufrido muchas variaciones. Pero que este nombre no es otro más que Jacobo. Y esto nos llevó a considerar a Jacobo, el hermano de Jesús, como el autor de esta carta. Y este Jacobo, que fue criado con el Señor Jesucristo, fue incrédulo por muchos años, incluso cuando el ministerio de Jesús ya había iniciado. Y este Jacobo, que fue criado con el Señor Jesucristo, fue un periódico antes. Lo tuvo por loco. He thought he was crazy. Pero poco después de la resurrección de Jesús, Cristo resucitado, aparece a Jacobo. Y luego vemos a Jacobo, estando también en Pentecostés. Y luego vemos a James en el día de Pentecostés. Y al poco tiempo tomando un papel prominente en la iglesia en Jerusalén. Tanto que fue llamado Columna de la Iglesia. Y no obstante, esta carta no empieza con las palabras, Santiago, el hermano de Jesús. Santiago, la columna de la iglesia de Jerusalén. Pero esta carta no empieza con esas palabras, James, el hermano de Jesús, o James, la columna de la iglesia de Jerusalén. Empieza con Jacobo, un siervo entre siervos, un esclavo entre esclavos. Empieza diciendo que él es un servidor de Dios, un servidor entre algunos otros servidores de Dios. Esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. Dijimos que Santiago no es una carta que va a desarrollar doctrina. Dijimos que no vamos a desarrollar ninguna doctrina de esta carta. Pero la doctrina sustenta la práctica que vamos a hallar en esta carta. Pero la práctica que encontramos en esta carta es sustentada o mantendida por la doctrina debajo de ella. Solo el primer versículo ya es un ejemplo de eso. Vemos a alguien que ha pasado de la incredulidad a reconocer a Cristo o a Jesús como uno igual a Dios. Señor y Soberano. Señor, el Mesías, el Prometido. Jesús, el Mesías, el Mesías, el Prometido, que rescataría a su pueblo de sus pecados. Y que vive hasta hoy. Porque Él está diciendo, este Jesús vive. Porque Él está diciendo, este Jesús vive. Vemos el Evangelio en este primer versículo de Santiago. Y con base en esta declaración, Él va a escribir entonces a los hermanos. Y basado en esta declaración, Él está escribiendo a los hermanos. Y esta hermandad no es en base a la nacionalidad. Y esta hermandad no es basada en la nacionalidad. Sino que está basada en esta identidad como esclavos y siervos de Jesús. Pero basada en esa identidad como esclavos de Jesús. Y Él inicia con el saludo. Salud, o como vimos en la ocasión anterior, gozaos. Y Él inicia con el saludo. Y como dijimos la última vez, es que se acuerda para que se acuerda. ¿Qué será entonces lo primero que va a decir Santiago después de este saludo? Porque vimos que vamos a ser examinados constantemente. Pero que el fin de ese examen constante va a ser para nuestro beneficio espiritual. Vimos que necesitamos examinarse constantemente. Y esto será lo primero con lo cual iniciará que resistamos las pruebas con gozo. This is how He starts. We need to resist the trials. The proofs that we suffer with faith. Oremos. Let us pray. Señor, venimos esta mañana a leer Tu Palabra y enfrentarnos ante la realidad de las pruebas que enfrentamos en esta vida. Oh Señor, que seamos instruidos para tener este mandamiento por cierto en nuestra vida cotidiana. Que a pesar de las pruebas y el sufrimiento nosotros podemos tener sumo gozo. Con la esperanza de que hay una recompensa y un propósito en las pruebas que pones en nuestra vida. Protégenos de la distracción. Danos un espíritu atento. Guárdanos del error. Y que seamos edificados esta mañana. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que resistamos las pruebas con gozo. Eso es lo que vemos en los versículos 2 y 3 del capítulo 1. El inicia diciendo, gozaos. Y uno se pregunta, gozaos en que, recordemos, estos hermanos están lejos, están dispersos. Ellos están leyendo la carta. Gozaos. Sí, Jacobo, ¿en qué nos vamos a gozar? Y él dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y él respondió, mi hermano, contó todo la gracia cuando se cae en diversas temptaciones. ¿En qué manera de iniciar? No inicia diciendo, hermanos, gócense cuando todo marcha bien, cuando estén en paz. ¿En las pruebas? Está Jacobo hablando en serio. ¿Está hablando en serio sobre esto? No hay ironía ni sarcasmo en la forma que él escribe esto. Él está hablando en serio. Él no está haciendo una broma. Ahora, solo que, una pequeña nota para los hermanos en inglés. Vamos a tomar la palabra no como tentación, sino como pruebas. Este juego de palabras entre prueba y tentación lo veremos más adelante, a partir del versículo 12. Vamos a usar esa palabra, tentación, como prueba, porque las palabras son usadas juntos. Entonces vemos que en estos dos primeros versículos tenemos los siguientes puntos respecto a resistir las pruebas con gozo. En primer lugar, la realidad de las pruebas. En primer lugar, vamos a estudiar la realidad de las pruebas. En segundo lugar, la actitud en medio de las pruebas. Y tercero, el fruto de las pruebas. Y tercero, el fruto de las pruebas. En primer lugar, entonces, la realidad de las pruebas. Es decir, que las pruebas y las tribulaciones son inevitables. Es una realidad que pasaremos por ellas. El autor no empieza haciendo una defensa de si en esta vida se enfrentan pruebas o no. Él da por hecho que nosotros pasamos por pruebas en esta vida. Es el sentido de la palabra, cuando, en el versículo 2, cuando os halléis en diversas pruebas. Es lo mismo cuando Cristo dice, cuando oren, cuando ayunen. Ahí no se está hablando de una posibilidad. Es algo que se está dando por sentado. Así entonces, como se da por hecho que un cristiano ora, un cristiano ayuna, un cristiano pasa por pruebas. Es una idea de que incluso estas pruebas han hecho como un círculo alrededor de nosotros. No importa a donde vayamos, ahí no las vamos a topar. Y no solamente es que se da por un hecho que pasaremos por pruebas, que dice el lenguaje, es plural. No será una prueba, dos pruebas, son muchas pruebas. Que leemos en el versículo 2, diversas, diversas. Es como un abanico de colores. Tantos colores hay, así también hay pruebas de todo tipo, de muchas naturalezas. Es como un fango de muchas colores. Puedes encontrar un fango de muchas colores, de muchas tipos de tentaciones. Esto es importante porque no es que Jacobo ignore lo que ellos están pasando. Él sabe muy bien por lo que están pasando. Pero no quiere que se limiten a esas pruebas en particulares que en ese momento atravesaban. Sino que recuerden que hay muchas más y de muchos tipos que también les van a sobrevenir. Y él quiere recordarles que no solo ese tipo de pruebas que están experimentando en el momento, sino que muchos otros que van a venir. Por la experiencia, este punto parece no requerir mucha demostración. Parece que no necesitamos mucha demostración de este punto. Todos acá, en mayor o menor medida, sabemos lo que es pasar por tribulaciones y aflicciones. Todos aquí saben lo que es tomar decisiones dolorosas. Pero nuestra experiencia es de poco valor para entender los motivos detrás de esas pruebas. Pero nuestra experiencia no es tan importante entender la motivación de este pruebas. Por eso acudimos a las Escrituras. Y desde el inicio, nosotros podemos ver que los hombres estaban conscientes de que en esta vida uno nace para la tribulación. Es por eso que vamos a las Escrituras y vemos aquí que los hombres, desde el principio, entendieron que esta vida es llena de pruebas. Uno de los amigos de Job, le dice a Job, Como las chispas vuelan por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Job, capítulo 5, versículo 7. Como las chispas vuelan por el aire, no está haciendo una fogata, las chispas brincan. Así como eso pasa, también el hombre nace para la tribulación. Es algo ciertísimo. Uno de los amigos de Job dijo, en Job 5, versículo 7, El hombre nace para la aflicción, como las chispas vuelan hacia el mundo. El mismo Job dirá, El nacido de mujer, corto de días y lleno de tribulaciones. El 14. Y luego Job dijo, en Job 14, Recapitulemos, lo que hemos estudiado en los meses pasados. ¿Cómo inicia el libro de Ruth, cuyo tema es la redención? Let's remember what we started in, earlier, when we started the book of Ruth. ¿Pero cómo inicia? Una familia se marcha a una tierra extraña. ¿Y qué viene a ellos? Muerte, hambre, y al final una mujer queda sola y desamparada, sin hijos, sin dinero. La familia va a otro país y se experimenta la muerte y muchos otros pruebas en ese país. El libro de Esther, también no pudimos evadir la realidad de que también llegó el tiempo de la prueba. Cuando estudiamos el libro de Esther, no podíamos evitar el tiempo de problemas para estas personas. Odio, amenazas de muerte, tristeza, dolor, ayuno, y al final tomar la espada para pelear por su propia vida. They've been hatred, and in a lot of trouble, in a time, in a hard time that they should defend themselves to protect their lives. Solo el hecho de haber nacido en este mundo caído es garantía de tribulación. The only thing that you need to experience tribulation is having been born in this world. Una vez el pecado entró en el mundo y nuestra naturaleza corrupta, tenemos por cierto, la muerte y la aflicción. Once that sin enter this world, it is for sure that we will experience death and tribulation. Y eso no cambia por ser creyentes. This is true even if we are Christians. Como cristianos nosotros no estamos exentos de la tribulación. Todo lo contrario, si hay algo que debe esperar el Hijo de Dios, son las pruebas. Porque adicional a todo lo que esta vida puede deparar, hay que sumar las pruebas que vendrán por causa de la fe, por parte del enemigo Satanás, de parte del mundo, y nuestra propia pecaminosidad. Porque esas tribulations van a venir del mundo, de Satan, y de nuestra propia naturaleza. Pero es simple. Lo podemos resumir en las palabras de Cristo, en Juan 16, 33. En este mundo tendréis aflicción. Esto ha dicho a sus discípulos que en este mundo se sentirán aflicciones, y aflicciones. O como Él también les dijo, El esclavo no es mayor que su Señor. Si me han perseguido a mí, a vosotros también perseguiréis. El lenguaje es tan claro que hay que denunciar los falsos evangelios que prometen una vida de prosperidad. Una vida placentera, como que con Cristo todo va de maravilla. Como si vienes a Cristo, tu vida será sin problemas. Pero es un mensaje incongruente con la vida que llevó nuestro Señor Jesucristo, con la vida que llevaron siervos como Pablo, y los primeros creyentes. De hecho, tuvimos que descartar a Jacobo, uno de los apóstoles, como autor. ¿Por qué? Porque fue uno de los primeros en morir. En realidad, una de las cosas que nos ayudó a entender que James, el discípulo, no era el escritor de esta letra es porque él estaba muerto, porque de su fe. Y todavía, hoy, hermanos, hay personas que mueren en muchos lugares por decir, yo creo en Cristo. Despertemos al hecho que vivimos en un país cuyas condiciones rápidamente nos hacen olvidar que nosotros estamos para la prueba por la causa de Cristo. escribe Pablo a los filipenses, a vosotros os es concedido no sólo que creáis en Cristo, sino que padezcáis por Él. así es como un privilegio, así como es una gracia excelsa, enorme, que nuestros ojos hayan sido abiertos para abrazar a Cristo como nuestro Salvador y Señor. Es una gracia, es un privilegio que se nos conceda padecer por Él. De hecho, hay una forma que puede resultar incómoda. Dios se agrada, se goza cuando su pueblo sufre a causa de la justicia. Y esto trae gloria a Dios si su gente sufren por la causa de Cristo. En resumen, pruebas vendrán. El asunto es, ¿cómo va a actuar usted en medio de ellas? ¿Las va a sufrir como creyente o como el mundo? Y este es nuestro segundo punto. La actitud en medio de las pruebas. ¿Cómo inicia el versículo 2? Hermanos míos, tened por sumo gozo. Entonces, nuestro segundo punto aquí es nuestra actitud en esos trials. Versículo 2 dice, count it all joy when you fall into diverse tentations. Y es un mandamiento. Tened, tened. ¿Por qué? Porque no es la respuesta natural del hombre gozarse cuando la prueba viene. This is a commandment, not a natural response to the trials. Claro, no estamos diciendo gozarnos por la prueba en sí, sino gozarnos en medio de la prueba. But there is a difference here. We do not rejoice because of the trial, but in the midst of trial. Y es un gozo completo, puro, sumo gozo lo que se lee acá. Es un gozo que sólo puede ser provisto por el Señor. This is a special kind of joy, all joy that comes just from the Lord. No es pretender que me estoy gozando, no es aparentar que estoy contento en medio de la aflicción, eso sería pecado. And this is not faking joy, that will be sin. Este gozo no está eximiendo las lágrimas y el dolor, sino que con todo y a pesar de la prueba yo puedo decir y mi gozo está completo en el Señor. Las pruebas revelan el carácter de la fe, si es genuina o no. Lo espurio, lo falso, se quema, no soporta la prueba del fuego. Lo genuino resiste la prueba del fuego. La parábola del sembrador ilustra esta realidad. ¿Qué sucede con la semilla que cae en el terreno lleno de piedras? ¿Recuerdas lo que pasa cuando en ese parábola cuando el árbol fue en el medio de las piedras? Lucas capítulo 8, versículo 13. Lucas capítulo 8, versículo 13. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Ellos en la roca son ellos quienes, cuando se oyen, reciben la palabra con la gloria y no tienen raíces, que por un tiempo creen y en el tiempo de la tempranación se caen. Vemos los mismos elementos que acabamos de leer en Santiago. Gozo, pruebas y creer. Pero el resultado aquí es distinto. Vemos los mismos elementos aquí. Gozo, tempranación y creer, pero con un resultado diferente. Reciben la palabra con gozo. Creen por un tiempo, pero la prueba viene y demuestra que no eran. Este terreno ilustra a aquellas personas que tienen gozo y dicen creer solamente cuando todo marcha de acuerdo a sus gustos, cuando todo marcha bien según sus parámetros. Ese tipo de alma representa a ese tipo de gente que experimenta la fe solo cuando las cosas se van bien. Pero cuando llega la prueba de la fe, ¿qué es lo que ellos están diciendo? Ellos están diciendo esto. La palabra de Dios y el Señor Jesucristo no vale lo suficiente para yo resistir esto. y se van. Pero en verdad están diciendo que la palabra de Dios no es suficiente en tiempos de tentación. Como decíamos, Cristo lo dijo, si me han perseguido a mí, los perseguirán a ustedes. Pablo le recuerda esto mismo a Timoteo, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. esta persecución, estas pruebas pondrán de manifiesto, expondrán cuáles son nuestros valores y nuestra actitud. y cuánto necesitan ser refinadas. Recordemos el inicio del libro de Ruth. Nuevamente, una mujer que ha quedado sola y desamparada, viuda, sin hijos. no hay hogar, no hay comida. Sin embargo, Noemí tenía una teología correcta. Ella dijo, ha sido la mano de Jehová la que ha hecho todo esto. podríamos decir en términos modernos, ella creía en un Dios soberano. Pero su actitud al inicio fue incorrecta. ¿Qué dijo ella? Ya no me llamen Noemí que significaba placentera, sino llamadme Mara, amargura. Pero su actitud no fue correcta porque ella dijo, no me llamen Naomi, sino me llamen Mara, que significa un vitor. Un autor ha dicho, si nosotros vivimos solamente enfocados en el presente, olvidando el futuro, hermano, las pruebas no nos harán mejores, nos harán amargos. Hermanos, si nosotros no podemos hallar gozo en medio de las pruebas, quiere decir que nuestros valores, que lo que nosotros estamos amando, no es piadoso y no es bíblico. Si no estamos capaces de encontrar la gloria cuando estamos en tentaciones y en pruebas, entonces significa que lo que creemos no es bueno suficiente. Por supuesto, Jacobo no está dando un mandamiento a secas, diciendo, gócense, en medio de las pruebas, vean a ver cómo. hay razones diversas por las cuales nosotros podemos apelar a ese gozo. Dios no nos pone en medio de pruebas sin propósito. y el escritor aquí nos va a dar una y es que hay fruto de las pruebas. Hay recompensa. Es nuestro tercer punto. el fruto de las pruebas. Versículo 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Nosotros podemos ampliar el propósito o el fruto de las pruebas comparando con las demás escrituras y ver que hay muchas razones por las cuales nosotros podemos ver que las pruebas tienen un fruto. Podemos ir a muchas otras escrituras para verificar los pruebas producen fruta en nuestra vida. Voy a mencionar brevemente algunas de ellas pero nosotros nos vamos a enfocar en la que la carta nos está dando aquí que es la paciencia. En primer lugar hermanos la prueba tiene el propósito de mostrar la fortaleza de nuestra fe. Las pruebas y las tentaciones son para mostrar la fuerza de nuestra fe. Así como la prueba demostraba que el terreno lleno de piedras se iba a apartar en medio de la tribulación en el caso del creyente la prueba estas circunstancias van a demostrar cuan madura está nuestra fe. es como el pasaje que hemos leído en las noches de Abacú que aún en época de escasez aunque la higuera no florezca aunque no haya vacas en el corral yo con todo me alegraré en Jehová. Es lo mismo que hemos estudiado en el servicio de la noche mencionando a ese profeta que dijo que incluso si no disfrutas todas las cosas de esta vida encontrará la gloria en Dios la salvación. Las pruebas también están para humillarnos para no permitir que nuestra confianza haga que nos jactemos y nos volvamos presuntuosos. Pronto cuando nosotros vemos que estamos creciendo espiritualmente que estamos progresando podemos llegar a un punto en que empezamos a jactarnos. y entonces la prueba viene para bajarnos los humos. ¿Para qué fue dado el aguijón en la carne para Pablo? ¿Para que las revelaciones no lo exaltasen desmedidamente? En el caso del apóstol Paul él tenía una enfermedad en su cuerpo para que él no pudiera gritar. También las pruebas tienen el propósito de liberarnos de nuestra dependencia de las cosas de este mundo. También estos pruebas y tentaciones ayudan a nos derribarnos de esa confianza que encontramos en las cosas de este mundo. cuando cuando las pruebas consisten en quitarnos aquello de este mundo que son regalos de Dios que son no son buenas ni malas en sí pero que hemos hecho de esas cosas ídolos es una misericordia de Dios que nos se ha quitado para liberarnos de esa dependencia de algo que es menor que Dios. para no poner nuestra confianza en algo temporal en lugar del eterno Dios. Cuarto y creo que esta es una de las que más puede identificarnos tienen el propósito que cuanto más largas y duras sean las pruebas más nos hacen anhelar estar con nuestro Señor. En el cuarto lugar cuanto más el trial y la tentación esos trials nos son aquellos momentos que parecen no terminar y uno solo dice ¿hasta cuándo Señor para estar una eternidad contigo? Entonces nos nos expresan a nosotros como cuánto esto va a suceder en este trial y cuánto tiene el propósito también de revelar qué es lo que estamos amando realmente. Y también revelar qué es nuestro amor, nuestra atención, nuestras afectaciones. Estoy amando más a una persona, a un objeto, a una satisfacción, a un pasatiempo más que a Dios. ¿Estoy amando algo como entreteniendo las cosas de este mundo más que amando a Dios? Estoy amando mi trabajo, una carrera, mis actividades, incluso el servicio mismo que puedo prestar en la iglesia más que a Dios. ¿Estoy amando mi trabajo, mi carrera, incluso el servicio que me dando a Dios más que a Él? que vengan las pruebas que sean necesarias para revelar dónde está nuestro tesoro. También las pruebas vienen para enseñarnos a valorar las bendiciones de Dios. Es el Padre que desciende toda buena dádiva pero a veces es necesario que esas mismas dádivas que Él nos ha dado se nos quiten para que nosotros valoremos lo que Él mismo nos había dado. Cada buen don viene de Dios pero a veces necesita que las apreciar para que apreciar su carácter. A veces nos dará a veces nos quitará para que nosotros podamos apreciar su carácter. A veces las pruebas tienen un propósito de capacitarnos para poder ayudar a otros. Nosotros podemos decir a un hermano en aflicción yo sé yo también he pasado por eso. no sólo por la mera experiencia sino por una experiencia bajo la lupa de la palabra de Dios. Yo pasé por ello pero así fue como la escritura me rescató. pero volviendo a Santiago vemos que otro fruto de la prueba es la paciencia pero entonces tenemos que primero decir ¿qué es la paciencia? primero que no es no es como alguien en broma la definió diciendo la paciencia es la ciencia de la paz haciendo un juego de palabras en español antes de dar una definición nosotros tenemos que tener algo claro tanto en la escritura como en la vida diaria nosotros usamos la palabra paciencia de muchas maneras un ejemplo podemos usarla para referirnos a alguien que hace las cosas muy lento a un ritmo muy pausado ¿con cuánta paciencia lo hace? ¿verdad? y ahí está pero tenemos la otra cara de la moneda la persona que está esperando que se termine ¿verdad? ¿y qué es lo que pasa con el que está esperando? se impacienta entonces está esperando uno que el otro termine y uno dice me puse impaciente me agotó la paciencia ¿qué quiere decir? es como mayormente usamos la palabra en el sentido de saber esperar por ejemplo vamos a Santiago capítulo 5 versículo 7 Santiago 5 versículo 7 dice por tanto hermanos tened paciencia hasta la venida del Señor mirad como el labrador espera el precioso fruto de la tierra aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía y la tardía tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca hermanos no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados y aquí el juez está delante de la puerta ya llegará el momento para estudiar este pasaje pero que es lo que estamos observando aquí hay una situación que Jacobo está consciente y le recuerda a ellos que no se trata solo de pasar por la prueba sino que hay que saber esperar que hay que ser pacientes en medio de ello y por no ser pacientes estaban dando lugar a la queja en este caso sin embargo hay un tercer uso de la palabra paciencia y que es el más común en la Biblia por lo general cuando nosotros leemos paciencia lo que queremos o podemos sustituir es perseverancia o resistencia alguien ha definido entonces la paciencia es la firmeza en obedecer a Dios a pesar de la presión para que lo neguemos lo repito la paciencia es la firmeza en obedecer a Dios a pesar de la presión para que lo neguemos también debemos recordar que la paciencia es que fruto del espíritu es fruto del espíritu es parte de las virtudes que lo componen no hay excusa para el creyente decir es que yo no soy una persona paciente no porque el fruto del espíritu es amor gozo paz paciencia entonces dicho esto ¿cuál es el sentido en el que Jacobo está usando paciencia en el versículo 3 dice que sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia es decir ya la prueba ha terminado pero una vez que la prueba ha terminado hay algo que permanece y ese permanecer es lo que llamamos entonces la perseverancia la constancia la resistencia eso no excluye el otro sentido de la paciencia de saber esperar claro que debemos saber esperar mientras dura la prueba pero el fruto de la prueba es esa perseverancia que crece y se madura cada vez más y más conforme pasamos más y más pruebas volvamos de nuevo a Lucas capítulo 8 versículo 15 porque nuevamente la parábola del sembrador ilustra esta realidad 15 así como las pruebas alejan aquellas profesiones falsas de fe en el buen terreno las pruebas harán que el fruto prospere a pesar de las tribulaciones y nos vemos y podemos encontrar que en la misma manera que los desiguales y las tentaciones muestran a los cuantos la profesión de fe es falsa podemos encontrar quienes son los perteneos los perteneos que dice pero los perteneos son los perteneos que en un honesto buen corazón han escuchado la palabra mantienen y traen fruto con paciencia hay pruebas también para el cuarto terreno pero a pesar de ello sigue habiendo fruto es este fruto es esta paciencia esta perseverancia esta recompensa la que se ve ejemplificada en Hebreos capítulo 11 con todas esas personas poniendo su mirada en el galardón y que con base en ello pudieron resistir las muchas pruebas que llegaron a sus vidas pero al final de cuentas ellos son solamente una nube de testigos que apuntan a quien a nuestro señor jesucristo busquemos hebreos capítulo 12 hebreos 12 de los versículos uno al cuatro un pasaje conocido pero prestemos atención atención porque de nuevo todos los elementos que hemos leído en santiago aquí estarán presentes paciencia pruebas y gozo versículo 1 por tanto nosotros 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 tenemos teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante puesto los ojos en jesús el autor y consumador de la fe el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando lo propio y se sentó a la diestra del trono de Dios considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra contra el pecado Cristo por el gozo puesto delante de él padeció lo que padeció porque él sabía que iba a haber la recompensa como dice Isaías 53 11 verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho hermano las pruebas que Dios envía no son en vano él no pondrá sobre nosotros una carga que no podamos llevar y además nos ha dado la seguridad que habrá un fruto de esa prueba como mínimo como mínimo habrá paciencia o una perseverancia fortalecida para resistir las nuevas pruebas que vendrán como aplicación para el sermón quiero terminar con una pequeña aclaración y una exhortación en primer lugar la aclaración no confundamos este resistir las pruebas con una resignación dejar que todo pase y que el tiempo resuelva las cosas resistir, perseverar, involucra, actuar, es algo activo, no es algo pasivo habrá decisiones que tomar, tiempo para orar, tiempo para reflexionar en la palabra, para ser fortalecidos y no simplemente aparentar que nada está pasando eso no es el fruto de la prueba alguien me decía esta semana una expresión de que había que tener cuidado cuando uno pedía por paciencia porque pedir por paciencia es pedir por más pruebas porque pedir por paciencia significa pedir por pruebas de nuevo repito sé que esta no es una petición popular pero es necesaria Señor manda lo que tenga que mandar para que tu pueblo, para que mi vida se rinda a ti en devoción en oración y amor a tu palabra esto no es un requerido pero debemos orar como esto Dios, envíe lo que necesitas enviar para que pueda me humbo en frente de ti ¿por qué? porque al final esta fe probada será más preciosa que el oro y está la exhortación hermanos ¿cuál es el fruto de la tribulación? es paciencia es resistencia como hemos estudiado ¿para qué? para resistir las pruebas que vendrán porque vendrán los días malos pero cuantas más y más pruebas vengan a nuestra vida más y más nosotros estaremos recordando el carácter temporal y que podemos hallar gozo porque nosotros servimos a un Dios vivo y a un Dios poderoso y a un Jesús que es el Cristo y Señor de todo y que un día ese mismo Señor dirá ven buen siervo fiel entra al gozo de tu Señor y hermanos ese día será gozo sin fin y lo mejor será un gozo sin necesidad de más pruebas sino una eternidad con el Redentor de nuestras almas oremos Señor no es un mandamiento fácil hallar gozo tener por sumo gozo las diversas dificultades de esta vida pero ayúdanos a tener esta perspectiva de que las pruebas no son en vano sino que habrá fruto y que un día llegará ese momento en que no habrá más pruebas sino que podremos gozarnos única y exclusivamente al estar en tu presencia por toda la eternidad nada se compara nada se compara y cada tribulación será breve y momentánea a la luz de esta perspectiva eterna ayúdanos a aplicar estas palabras a nuestros corazones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo amén gracias